Me conocían como Adam, príncipe de Gayscore Hasta que un buen día, me chupí una pica en un baño público Y ahora me llaman Y soy un trolazo Orco, ese es un excelente truco Quiero aprender a hacerlo ya Te enseñaré, Eva Pero con la lengua La concha de la lora, Orco Estila No ibas a salir con ella hoy Callate, fantasma alcahuete Vámonos a la mierda Vení para acá, carajo Apurate, Orco, la puta que te parió Iván, la arcolla de la muerte, cuidado Orco, qué asco, ¿bónde? Ahí Iván Siento vértigo en la cola Eh, guachín Ahora vas a sentir Esta es la cola La reputa madre que la remil parió, Orco La arcolla de la muerte ¿Hay algún problema, papá? No me rompas los huevos, tila Bueno, le vine a chuparla por un esqueleto, entonces Orco Iván está frente a un problema grande Y oscuro Como mi garcha Con una condición, forastero Que me agarres, loquita Vení para acá, hijo de puta ¡Corre, guachín! ¡Que no me cabrón con horto! ¡Petrolazo! Venosa, tomosa Así quiero una garcha Ponerme el dedo y te Que no juego ¡Negro garca! ¿Dónde te metiste, carajo? ¡Acá, tomá! ¡Bigote, bigote! Orco, dejá de gritar como una puta ¡Volvió, Iván! ¡Pero la reputa madre! ¡Iván! ¡Veo que aprendiste tu lección! ¡Sí, bigote! ¡Cómo me duelen los gentes! ¡Entonces! ¿Ahora te gustan las chicas? ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque las grandes me rompen el culo! ¡La puta madre, Iván!